El candidato Raúl Marín, acompañado de cientos de pobladores de diversas comunidades del municipio de Iguaquichula, cerró su campaña con un enérgico discurso en el que reafirmó su compromiso con la ciudadanía y aseguró que trabajará en beneficio del pueblo. Durante el discurso de un destacado simpatizante de Raúl Marín, lanzó una crítica contundente hacia Miguel Carrillo, aspirante a la Diputación Federal. El simpatizante expresó su desconocimiento total sobre las propuestas y trayectorias de Carrillo. Se hizo mención de cuando fue diputado en la región. Su presencia fue prácticamente inexistente. Bien, ese señor debería de pedir perdón, debería de tener vergüenza e irse al lugar de donde es, porque aquí no lo conocemos, no sabemos qué trabajo ha hecho y no lo sabemos porque efectivamente no ha hecho absolutamente nada en Iguaquichula ni en el Distrito 13. Marín también abordó una reciente acusación en contra de un miembro de su equipo, quien fue señalado de estar involucrado en un supuesto atentado. El candidato dejó claro que no necesita recurrir a tales prácticas para obtener el apoyo de la gente. En el piso, diciendo que los agredimos, diciendo que traemos sicarios, diciendo que allá afuera los valenciamos, totalmente falsos señores, creen que a mí me conviene hacer una cosa como esas si vamos a ganar el 2 de junio. Por eso, el único compadre de que pierda, el amigo de los burros, somos nosotros los piruitas, piruitas, piruitas y peseístas juntos. En su discurso final, Marín destacó sus propuestas para el municipio de Iguaquichula. Entre sus promesas, está en el transporte gratuito para que los habitantes puedan acudir al hospital, la creación de un centro de rehabilitación integral y el apoyo continuo al campo y a los jóvenes a quienes considera el futuro del municipio. Finalmente, Marín invitó a la ciudadanía a votar 6 de 6 por la coalición PRI, PAN, PRD y PSI, destacando la importancia de un voto unido para impulsar el desarrollo del municipio. Buenas noches, buenas noches a todos ustedes. Miren, como pueden ver, esta campaña alegre, esta campaña de éxito, esta campaña de recorridos, pues bueno, hoy se concreta. Estamos seguros que el 2 de junio vamos a ganar las elecciones. Nos vamos a ir al 3 por 1 aquí en Iguaquichula. Fuiste contundente con algunas declaraciones, ya si no, digamos, un hartazo de todo lo que ha pasado. No, mira, o sea, llegó el día donde sabes qué tenemos que decirlo. O sea, preocúpense por dar sus propuestas, pero ocúpense por convencer a la gente. No lo tirarse al piso, no lo invitar cosas, de que somos agresores, agresores son ellos. Lo han comprobado ustedes que nos han acompañado cada los mítines. El gobierno, decirles que nosotros no vamos a caer en sus juegos, vamos a ganar la elección para poder trabajar incluso por ellos después de que seamos presidencia municipal. Para Contexto Noticias, David Domínguez.